Hace días de hoy, en alguna cantita, carita de mi alma, No es que sea el alcohol, tan mejor medicina, te lo ayudo a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy me intento buscar, que todo va bien, aunque no te lo quieras, Aunque al estar en fin, el último encuentro no va a llegar a la arena. Hoy los huevos en el pueblo, que caen por las tres calderas, y los papayos de gris, que nunca se van, pero todo le pesa. Sueños de habitación, son diferentes carreteras, y las botas de lluvia, te vuelven de esta noche. Ruedan por el colchón, de mi cama y la despierta, es la mejor solución, al dolor de la cabeza. Hoy me intento buscar, que todo va bien, aunque no te lo quieras, Aunque al estar en fin, el último encuentro no va a llegar a la arena. Hoy los huevos en el pueblo, que caen por las tres calderas, y las botas de lluvia, que todo va a llegar a la arena. Y las botas de lluvia, que todo va a llegar a la arena. Hoy los huevos en el pueblo, que caen por las tres calderas, y las botas de lluvia, que todo va a llegar a la arena. Gracias por ver el video